Hola, hoy en mi canal jueves 21 de septiembre a las 21 horas vamos a hablar de pesca deportiva y de la diferencia que hay entre caro y costoso. Vamos a hablar de cañas, vamos a hablar de riles, vamos a hablar de nylon, de multifilamento, de señuelos, vamos a hablar de todo lo que involucra la pesca deportiva y vamos a aprender a comprar teniendo esa diferencia de saber qué es lo caro, qué es lo costoso, qué es lo que les conviene a ustedes. Los espero hoy a las 21 horas en el canal de Eduardo Zagasta. Chau. Gracias por ver el video. Gracias.